Racing Club de Avellaneda es uno de los pocos equipos argentinos en todavía estar disputando la Copa Libertadores de América. En octavos de final se va a enfrentar al duro Atlético Nacional de Medellín. Es verdad, no es el de 2016 ni mucho menos. Posteriormente en cuartos de final, en un hipotético cruce de cuartos, se enfrentaría a Boca o Nacional de Uruguay. Fíjense que recién en semifinales se cruzaría, si llega obviamente, contra un brasilero poderoso como Palmeiras, como Atlético Mineiro. O, atención a Independiente del Valle, que tranquilamente puede dar el golpe de ese lado. Así que el camino de Racing no es tan bravo. Yo creo que el hincha de la academia lo hubiera elegido, tener estas llaves. Así que Gago lo debe aprovechar para eso. Obviamente, Blanco le debe traer refuerzos de jerarquía en posiciones clave. Las quiero repasar ahora. Así está conformado el plantel de Racing, puesto por puesto. Y estos, creo yo, en mi opinión, son los refuerzos que necesita la academia para dar el golpe de una vez por todas en la Copa Libertadores de América. Obviamente, aclarar, son recomendaciones de acuerdo al contexto económico e institucional de Racing. Y también teniendo en cuenta el funcionamiento de juego, cómo le gusta jugar a Gago. No te voy a... Empecemos por donde corresponde, obviamente, el arco. Allí está Gabriel Arias, que por ahora sigue siendo jugador de Racing en 2024, yo ya no sé. Pero para esta Copa Libertadores, Racing tiene arquero, el suplente está Aguilamonte. Obviamente, no creo que Racing deba gastar un cupo aquí. Recuerden que, de cara a octavos de final, la Libertadores solo te deja inscribir... La Comebol, mejor dicho. Solo te deja inscribir cinco nuevos jugadores. Hacer cinco cambios en la lista. Sí, en cuartos de final te deja otros tres más. O sea, hay un amplio margen. Pero creo que Racing no debería gastar uno en el arco. En el lateral derecho sí empieza la danza de nombres. Gago tiene a Mura y a Piyud en ese orden a disposición. Pero fíjense que en las últimas semanas Racing coqueteó con algunos laterales de derecho. Caso Leonardo Godoy o caso Enrique, el jugador de gimnasia. En mi opinión, si Racing busca un lateral derecho, tiene que llegar a ser titular. No un relevo más de Mura. Tiene que dar ese saltito de calidad Racing en este puesto. Así que creo yo que aquí sí, Gago debería fichar un jugador. El ideal, vamos a coincidir todos por el presente que está teniendo. Porque ya sonó en Racing. Y porque Racing creo yo que lo puede pagar. Obviamente las negociaciones no van a ser fáciles. Porque estudiantes no te la va a ser fácil. Hablo obviamente de Leonardo Godoy que la está rompiendo toda en la escuadra de La Plata. Creo que sería el refuerzo ideal para el lateral derecho de la academia. En cuanto a zagueros centrales, Racing tiene a Leonardo Sigali. Está bien, no está en su mejor momento, pero sigue siendo un central muy firme. Y a Avilés como titulares. Aunque se puede colar Piovi de zaguero central por izquierda. Como alternativa te queda Quiroz. O el mismo Piovi, obviamente si es que juega Avilés. O viceversa, te queda Avilés en el banco y Piovi adentro. Creo que Racing podría buscar un zaguero central más. Acuérdense que se fue Galván a San Lorenzo. Así que un zaguero central que sea primera alternativa de Sigali no le vendría nada mal a Gago. En cuanto a posibles fichajes en esta zona, creo yo que es bastante complicado. La dirigencia de Racing se va a tener que esforzar para buscar un futbolista ideal para el puesto. Yo pensé en Facundo Garcés, jugador de Colón. Referente del plantel a su corta edad. Tiene 23 años. Aunque el zaguero no atraviesa un buen momento. Yo creo que es de lo rescatable del equipo Facundo Garcés. Y sería una buena incorporación por lo menos como para tenerlo de alternativa. Ir potenciándolo. Y en el futuro, por qué no. Cuando Sigali deje su lugar, sea ocupado por Garcés. En el otro que pensé, como para nombrarlo nomás, es en Nazareno Colombo. Me gusta muchísimo. 24 años. Figura en Defensa y Justicia. Hoy está lesionado. Tiene para aproximadamente un mes. Así que no disputaría los octavos de final. Y en ese sentido le serviría de poco para el presente. Pero sí, para dentro de 3-4 semanas ya va a estar disponible. Y lo puede usar para la etapa decisiva de la Libertadores. En cuanto al lateral izquierdo, para cerrar la línea defensiva. Tiene a Piovi y a Rojas. Los dos en gran nivel. Si bien Piovi, como decía, puede jugar de segundo marcador central. Deja el lugar a Rojas. Le pasa algo a Rojas. Se corre Piovi. Entra otro central. Ya sea Avilés, Quirós o un refuerzo. Y Racing está completo de esta manera en la defensa. Yo creo que en el sector izquierdo no agregaría ningún nombre. Ahora sí, un puesto más interesante. El de volante central. En donde Aníbal Moreno no está jugando por distintos problemas. En donde Miranda, después de la lesión, sufrió algunos problemas personales. Tampoco se está entrenando ni siquiera a la par de sus compañeros. Te queda el ex Newells como titular. La verdad que la rompió los últimos meses. Y es indiscutido en el puesto. Yo le traería un refuerzo para que sea su alternativa. Es verdad que Nardoni puede jugar de cinco. Pero considero que Nardoni tiene que jugar un pasito más adelante. Tiene que acompañar a Moreno. Y ser su mano derecha. Justamente porque es un jugador que pisa mucho el área. Que llega al gol. Y sería un desperdicio usarlo tan atrás. El ideal para este puesto es Ignacio Miramón. El chico de 20 años de gimnasia. Está en la mira de importantes clubes. Obvio que es casi imposible. Pero a mí me gusta. Yo se lo recomendaría a Víctor Blanco y a Gago. Llegaría obviamente para ser titular. Tiene unas condiciones bárbaras. Futuro europeo. Sería una inversión muy importante en lo económico. Pero es un crack. Es un distinto. Y yo se lo recomendaría a cualquier club. Por eso lo nombro. Pero si no se me ocurre. Rodrigo Villagra de Talleres. Tiene 22 años. La rompió toda en esta Liga Profesional del Fútbol Argentino. Soy consciente de que los dos serían bastante caros. Pero son jóvenes. Tienen esa chance de reventa. En 1, 2, 3 años tranquilamente. Porque tienen un potencial increíble. Entiendo que Racing quizás no quiera gastarse 6, 7, 8, 9, 10 millones. En un jugador de estas características. El tercero que pensé. Quizás el más accesible. Por esta cuestión. Es el Facha Gutiérrez. Ya sabe lo que es vestir la camiseta de Racing. Hoy con 26 años. Es una de las figuras de Defensa y Justicia. Uno de los equipos que mejor juega la pelota. Así que me parece un refuerzo también. Ideal para ser la alternativa de Moreno. Sé que Racing ya lo vendió. No es que está préstamo afuera. Pero bueno. Podría comprarlo. Y darle otra oportunidad a este joven. Que en serio. Hace ya un par de años. Que se viene destacando en el fútbol argentino. También en el mediocampo. Pero un poquito más adelante. En el sector donde se genera el juego. Donde nacen las oportunidades de gol. Tenemos a Nardoni. Y me animo a poner a Almendra. De titular en un once ideal. Obviamente el chico de Boca. Gago lo tendrá que recuperar. No sé cómo estará futbolísticamente. Pero tiene condiciones para ser titular. Obviamente lo más probable es que empiece Gómez. Jonathan Gómez en su lugar. Pero en el ideal yo lo pondría desde el inicio Almendra. Como alternativas. Te quedan Becchio. Que está cerca de volver. Puse en un interrogante a Martegani. Pero me parece que Martegani va a llegar a Racing desde San Lorenzo. Y del otro lado te queda Maxi Morales. Yo creo que está bastante cubierto. Obviamente si llega un jugador de estas características. Un 10. Un Rodrigo Garro por ejemplo. Un futbolista con este talento. Y Gago no te va a decir que no. Lo va a poner. Ahora creo que Racing está bien en este sentido. Y no debería gastar ni un cupo ni dinero en esta posición. Vamos a repasar un poco ahora la delantera de Racing. Que ha causado mucha polémica en el último tiempo. Con un Paolo Guerrero que no rindió y se fue. Con un Maxi Romero que no termina de convencer. Lo mismo para Reniero que encima también se lesiona. Bueno. El 9 parece que va a ser Roger Martínez. Llega libre. No jugó mucho el último tiempo con el América. No fue tan protagonista. Hace dos años ya que está peleando para salir del club mexicano. Que se quiere ir a Europa. Que quiere probar otros aires. No lo dejaban salir. Bueno. Se termina yendo libre. Hace bastante que no se destaca. Hubo un puñado de minutos. Entraba de suplente. A veces era titular en la última temporada. No brilló ni mucho menos. Y después como alternativas te van a quedar Reniero, Romero y el pibe Saliadarre. Creo que con la llegada del colombiano el puesto de 9 queda cubierto. La polémica queda en los extremos ahora. Porque por derecha está Oroz. Está en un nivel bárbaro reemplazando a Rojas. Un jugador de características similares. La verdad que anda bien. Y como alternativa se podría nombrar a Fertoli y a Oliveira. Este chico de 21 años, uruguayo. Que viene de jugar a préstamo en Boston River. Bueno. Es un chico a explotar obviamente. Quizás más una promesa que una realidad en estos momentos. No sé si llega para ser titular en una instancia decisiva de Copa Libertadores. Creo que Gago lo va a llevar de a poco. Es una buena alternativa. Por el otro sector, el izquierdo. En estos momentos Racing tiene a Auche. Un jugador experimentado que anda bien. Y a Ojeda. Un pibe que apenas está dando sus primeros pasos. Lo que le vimos es muy interesante. La rompió todo el otro día contra Central Córdoba. Hizo su primer gol en el cilindro. Muy interesante. Racing tranquilamente podría apostar por él. El joven de 19 años que tiene un futuro brillante. Pero bueno. Es cierto también que está buscando un jugador para que sea titular. Quiere a Benjamín Domínguez. Acomode lugar el chico de gimnasia. Que es bastante caro para el fútbol argentino. Obviamente sería ideal para el puesto. Porque lo quiere Gago. Porque le gusta para su esquema táctico. Es un chico con un desequilibrio tremendo. Te pinta la cara en el uno contra uno. Va para adelante siempre. Es muy joven. Tiene 19 años nomás. No le pesa para nada hacer una de las figuras de gimnasia. Le vendría muy bien a Racing. Obviamente está el tema económico. Está el tema de negociaciones que es complicado. Sería el refuerzo ideal. Pensando que si no podés fichar a Benjamín Domínguez. El otro que se me ocurre bastante similar. Es Juan Gauto. A mí en lo personal me gusta más Benjamín Domínguez. Que el jugador de Huracán. También es muy bueno. Viene de jugar el Mundial Sub-20 con la selección argentina. Como tercera alternativa Ramón Sosa. Es mi recomendación. No sonó en Racing todavía. 23 años juega en talleres. La rompió toda. En lo que va de este 2023. Sería un buen fichaje. Hasta ahí entonces los refuerzos que yo considero que serían ideales. Para que Racing pueda pelear de una vez por todas la Copa Libertadores. Acuérdense. Atlético Nacional en octavos. Si pasa. Se puede enfrentar a Boca. Y recién en semifinales podría tener un Brasilero. Así que es una gran oportunidad para el equipo de Gago. Que no se mostró dulce en este año. Pero que en los últimos partidos levantó bastante. Empiezan a volver algunos jugadores de las lesiones. Bueno, ahora se suman algunos refuerzos. Víctor Blanco tiene que invertir en algunos puestos. Como fui nombrando. Y vuelvo a aclarar. Son recomendaciones. No estoy vendiendo humo ni nada. No estoy diciendo Racing quiere a tal jugador. Y quiere poner 10 millones. Es mi recomendación hacia Racing. Para mí. Necesitas este jugador. Este jugador. Y este. Simplemente eso. Si te gustó el video. Obviamente. Te invito a suscribirte. Dejar un like. Y que comentes. A qué fichajes irías vos. A buscar hincha de Racing. Y nos estamos viendo obviamente. En el próximo video. Chau.